Continuamos la información deportiva y nos vamos el recorrido, como le gusta a Javier Salazar, lo que va a ocurrir con el ciclismo de montaña en la SPOL, atento con esta competencia maravillosa. Fuera bordismo y regresó Oriente, equipo de béisbol de una gira por República Dominicana de mucho éxito y con algunos ofrecimientos o ya observación a jugadores específicos. Este sábado 29 de julio, en las inmediaciones de la SPOL, se llevará a cabo por segundo año consecutivo la competencia de ciclismo de montaña denominada La Cerrisa Guayaquil. Este evento es organizado por Monobike. Esta carrera es bien fuerte, es linda, hay otros caminos espectaculares y tiene de todo. El sábado 22 de julio se efectuará la tradicional competencia náutica motor en el Cantón Santa Lucía, donde han confirmado la participación de 30 pilotos. Los premios obviamente son, dentro de los primeros lugares, trofeos, también va a haber un incentivo económico. Y el club SPOL Oriente no solo que dejó muy en alto el nombre del país en su participación en la Serie del Caribe del Béisbol Infantil en República Dominicana, sino que también generó el interés de busca talentos de organizaciones de grandes ligas en seis peloteros ecuatorianos. Con respeto tengo que hablar con los padres, ver lo que queremos del proyecto, que sigue en pie y contento porque no lo vemos como un club, lo vemos como el nivel de Béisbol del Ecuador. Hoy en día esos busca talentos a los 12, 13 años hacen lo que se llama cerrar, llegar a un convenio de día con el jugador, con el pelotero, para asegurarlo para su organización. Ojalá, ojalá se dé.